... Respecto a los indicadores ganaderos, es evidente que hay una escasez de Hacienda que está repercutiendo en los niveles de precios. Los niveles de precios de la Hacienda están en un histórico de un 9, un 10% por encima del histórico de los últimos años. Esto, como decíamos, responde a una escasez estructural por la instancia de retención de ganado y la búsqueda de mayor carga de kilos en la Hacienda. Un indicador de la retención está dado por el porcentaje de hembras a faena. En el último cuatrimestre, este porcentaje de hembras a faena ha sido de un valor cercano al 40%, un 2,4% menor si comparamos los valores interanuales. La idea era presentar aquí distintos indicadores de relaciones insumo-producto y mostrar que este incremento del precio de la Hacienda en relación a otros insumos está definiendo un buen momento para la ganadería. Hay también algunos indicadores que están señalando el interés por vaquillonas preñadas, se están valorizando. Esto, cuando comparamos, por ejemplo, la cantidad de kilos de ternero que son necesarios o equivalentes para comprar vaquillonas preñadas, bueno, eso nos está indicando que la vaquillona está hoy en día en un buen momento en cuanto a su nivel de cotización. Lo mismo cuando se compara la relación entre vaquillonas preñadas y vacas de descarte. ¡Suscríbete al canal!